Como veis ahí, las tres organizaciones del tronco socialista, que son el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores y las Juventudes Socialistas, deciden traer del cementerio francés, donde estaba Francisco Largo Caballero, aquí a España, sus restos, y llevarlos al cementerio civil. Y como veis, es una manifestación que se produce con un montón de gente que no se ve en la diapositiva, pero que iremos viendo en las siguientes, y que sorprendió absolutamente a todo el mundo. Hay que recordar que en este momento, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores y Juventudes eran organizaciones prohibidas, porque todavía no se había dado el decreto por el que las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales podían inscribirse como tales. Es verdad que siempre ha habido esta idea de que los socialistas fueron los que primero, de alguna manera, bajo la protección de un gobierno, algo más permisivo con ellos, que con los comunistas empezaron a abrir actos de este tipo. Pero este es el acto que abre la transición en España para los socialistas. ¿Y por qué escogen a Largo Caballero, que es una de las figuras más controvertidas del socialismo español? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que podemos ir viendo poco a poco. Aquí tenéis la cabecera, donde están todas las personas que en ese momento tenían la máxima representación dentro de la Unión General de Trabajadores. ¿Sabes? Aquí. Manolo Garnacho, que era un hombre venido del exilio, pero de profunda formación socialista. Nicolás Redondo, no recuerdo quién es este. Antonio García Duarte, de la Unión General de Trabajadores. Y Enrique Mújica, que era una figura mucho más política que... Hay solano. La cabecera por toda la calle de Alcalá, llegando desde la plaza de Toros, más o menos, hasta el cementerio civil. Desde luego era una manifestación en la que se ponía de manifiesto una idea que los socialistas tenían muy clara. Y era que había que reivindicar la memoria del pasado. La memoria como partido socialista, que había sido partido de gobierno, sindicato, colaborador en la creación de una serie de mejoras para la clase obrera durante muchos años. Más imágenes de este multitudinario reentierro de Largo Caballero en el cementerio civil. Aquí tenemos a Alonso Puerta, que era en ese momento secretario general del Partido Socialista en Madrid. Y faltan algunas figuras, ¿verdad? Por sí. Aquí está Felipe González. Felipe González estaba muy atento, esperando a ver qué sucedía con esta manifestación. Si realmente cumplía las expectativas y se convertía en una manifestación multitudinaria de apoyo al socialismo español. Y en el momento en que sus colaboradores le dijeron, esto va mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado. Hay cientos de miles de personas en la calle. Algunos de los periodistas que cubrieron el acto decían que se llegó a las 500.000 personas. Entonces, Felipe González se pone a la cabeza y porta el feretro, como veis aquí, con el resto de compañeros de la directiva, de la dirección o de la comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. Todos los periódicos tuvieron en cuenta lo que había sucedido en Madrid ese día, en abril de 1976. Y lo van a destacar en sus primeras páginas, prácticamente todos. Algunos, los más nostálgicos del régimen franquista, que tenían sus periódicos acostumbrados a publicar allí sus artículos tradicionalmente, consideraban que esto sí, y así lo publicaron literalmente, esto sí saben honrar a sus muertos. Porque en ese momento se estaba haciendo una exhibición del pasado histórico glorioso que había tenido el Partido Socialista del Español. No obstante, además de eso, en 1978, cuando la Unión General de Trabajadores tiene la idea de crear una fundación sindical, una fundación con dos objetivos fundamentalmente, que son, por una parte, ser el marco en el que se produzca la formación sindical, que le hacía mucha falta a los cuadros del sindicato, y por otra parte, ser la sede que recoja toda la documentación histórica de la Unión General de Trabajadores y se pone a pensar sobre cómo denominar a esta fundación. Yo creo que el debate duró poquísimo, porque la idea de que el hombre clave dentro del sindicalismo español antes de la guerra había sido Francisco Largo Caballero, anuló el debate de raíz desde el primer momento. De manera que en 1978 se constituía la Fundación Largo Caballero y se rendía un nuevo homenaje a una figura que, por otra parte, había sido tremendamente controvertida dentro del socialismo español. Muy controvertida porque Largo Caballero ha sido una figura a la que se le ha acusado de prácticamente todo, de ser un colaboracionista con los gobiernos burgueses, de ser una persona variable, de ser una persona que había apoyado el movimiento más radicalizador de toda la historia de España, que había sido la Revolución de 34, que muchos consideran, en esta idea del revisionismo histórico que están haciendo las derechas en los últimos tiempos, que fue la antesala de la guerra civil. De tal manera que realmente los socialistas que venían con la idea de dar una imagen al país que estaba iniciando una transición, elegían para convertirlo en una bandera o en un mito de su propia historia a un personaje realmente controvertido. Aquí habríamos un inciso para ver qué pasó en la transición con esto de la memoria histórica, porque realmente los socialistas reivindicaron su pasado como partido. Pero la idea de los líderes que venían y que tenían menos de 40 años, que tenían treinta y tantos años y que se habían puesto a la cabeza del Partido Socialista del Español, desde luego no recordaba para nada la guerra civil. Cuando los compañeros historiadores reflexionamos sobre el peso que ha tenido la memoria histórica a la hora de decidir este triunfo del Partido Socialista en las tesis de la izquierda frente al Partido Comunista, que había sido el gran partido del antifranquismo, ¿por qué? Se invoca generalmente la idea de la memoria histórica, ¿no? Es que el Partido Socialista tenía detrás una historia fundamental, trascendental y el pueblo español lo reconoció. Pero otros compañeros pensamos que sí, esto en parte era así, pero también que aquellos líderes no olían a guerra civil, como si olía la pasionaria, como olía Santiago Carrillo, etc. Que por cierto estuvieron velando los restos de Largo Caballero el día antes de esta magnífica manifestación que se produjo en 1976. ¿Por qué Largo Caballero? A mí me sigue desde luego generando muchas reflexiones. Bueno, ¿qué es Largo Caballero para el socialismo español? En primer lugar, es un líder al que podemos considerar un líder paulista. Esto se dice mucho, que es el paulismo dentro del socialismo español. Un heredero de Pablo Iglesias, un heredero del fundador del socialismo español. Pero, ¿qué quiere decir exactamente esto del término paulista cuando nosotros lo aplicamos a la idea de un sindicato de un partido? Pues fundamentalmente yo creo que tiene que ver con unas pocas definiciones de lo que es el Partido Socialista en su origen y la Unión General de Trabajadores. Es un socialismo que es profundamente obrerista. A diferencia de lo que había sido el socialismo, por ejemplo, alemán, que había tenido un peso doctrinal enorme, donde habían trabajado figuras de la carga filosófica de Marx, Engels, pues evidentemente el socialismo español discurría mucho menos por esta vía de la reflexión teórica, de lo que es un planteamiento muy doctrinal. Y, en cambio, reivindicaba de una manera muy entusiasta lo que es la colaboración con los sectores más obreristas. La Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista van a nacer como las dos ramas de un mismo tronco. Y en esto consiste también el paulismo, en entender que la transformación de la sociedad que propone el socialismo es una transformación que tiene que venir por dos vías. Por la vía política, pero también por la vía sindical. Es, además, el paulismo una reivindicación del internacionalismo, de que es necesario, de alguna manera, confluir todas las ramas de los movimientos nacionales, de los movimientos sindicales y de los movimientos políticos del socialismo, en una confluencia internacional para lograr mejores objetivos. Y, por último, es un socialismo profundamente, digamos, austero, que busca, de alguna manera, que sus líderes sean personas ejemplares. Por supuesto, la corrupción no tenía absolutamente ninguna cabida dentro de la dirección de la UGT ni dentro de lo que es la trayectoria del Partido Socialista. Y, por supuesto, esto estaba fuera de toda duda. La austeridad y la honradez, por encima de todo, era una de las características esenciales del paulismo. Largo Caballero pertenece a, digamos, la segunda generación del socialismo español. La primera está caracterizada por Pablo Iglesias y todos aquellos primeros fundadores que tuvieron mucho que ver con la llegada a España de los líderes de la primera internacional. y Largo Caballero ya se incorpora en la década de 1890-1894 en el partido y va rápidamente por sus condiciones personales y también por su esfuerzo militante permanente a llegar a cargos en la dirección del PSOE y de la UGT. Será vicepresidente del partido ya en el siglo XX y será secretario general de la UGT durante muchos años, entre 1918 y 1938. Muchos años en la dirección de un sindicato que en ese momento era el sindicato que competía con la CNT pero durante la mayor parte del tiempo el sindicato más potente desde el punto de vista de afiliación. En 1905 es nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid después de concurrir a las elecciones un debate que desde luego era un debate muy fructífero entre los socialistas que hacemos, concurrimos a las elecciones que convocan los gobiernos burgueses esto es una idea que el socialismo estuvo debatiendo mucho tiempo en los ámbitos internacionales y durante su vida desde luego los cargos más importantes que termino teniendo dentro de la idea de lo que es el gubernamentalismo, que lo vamos a ver después sería el ministro de Trabajo de la Segunda República y presidente del gobierno y ministro de Madrid. Largo Caballero va a pasar por una serie de fases muy controvertidas como hemos dicho antes vamos a ver aquí una serie de imágenes de algunos de los momentos más importantes de su vida que tenemos aquí en el penal de Cartagena cuando fue detenido después de formar parte del comité que gestó y que llevó a cabo la revolución de 1917 lo tenemos con el resto de compañeros que componían este comité de Huelva por parte de la Unión General de Trabajadores después fue amnistiado y pasaría radicalmente a una serie de responsabilidades muy importantes como todas las responsabilidades de representar a la clase obrera ante los organismos internacionales de primer nivel como es la OIT recuerdo que en 1919 después de la Primera Guerra Mundial nacían una serie de organismos internacionales que tenían como misión evitar que se volviera a repetir un conflicto bélico como el que había sucedido durante los años anteriores y por primera vez se reconoce la responsabilidad del mundo del trabajo a la hora de evitar este tipo de procesos y este tipo de enfrentamientos como ministro de trabajo una fase totalmente diferente aquí lo tenemos con los otros dos ministros socialistas que colaboraron en el primer gobierno de la segunda república con Indalecio Prieto y con Fernando de los Ríos detenido después de la revolución de 1934 veis los bandazos de su vida de ser un representante de máximo nivel reconocido por los gobiernos a ser una persona represaliada y ser una persona que dentro del movimiento obrero se le consideraba excesivamente revolucionario y como presidente de la guerra y ministro perdón, ministro de la guerra y presidente del gobierno en plena guerra civil en 1936 y 1937 y finalmente una de las últimas imágenes que me gustaría que vierais es después de la guerra en aquella imagen que tenemos a la izquierda el largo caballero está en su exilio en Nions en Francia y de allí de Francia fue deportado detenido por la Gestapo y deportado al campo de concentración de Oranienburg donde pasó los últimos años de la guerra 1944-1945 este es el distintivo que llevaba en el que el símbolo rojo invertido hacia abajo representaba al de los presos políticos y aquí el día de la liberación del campo de Oranienburg cuando el ejército polaco llegó a las afueras de Berlín y liberó el campo donde no había no era un campo digamos estrictamente de exterminio aunque sí hubo exterminio de judíos pero era un campo donde se habían recluido sobre todo figuras de primer nivel político largo caballero que había sido presidente del gobierno de España estaba por ejemplo el hijo de Stalin y otra serie de figuras que molestaban especialmente a los nazis en el poder bueno, con estas cuatro pinceladas de lo que ha sido su vida no me gustaría que habláramos un poco de lo que es la figura de largo caballero dentro del socialismo español en los primeros años se plantean una serie de problemas muy importantes para el socialismo español y es decidir una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver sobre todo con un debate que hay a nivel internacional el primero de ellos ya lo hemos apuntado antes es si los socialistas deben intervenir en competir dentro de los gobiernos burgueses por ocupar puestos que de alguna manera sirvan para mejorar las condiciones de la clase obrera los socialistas españoles lo tienen muy claro en la línea de lo que habían pensado los socialistas a nivel internacional y deciden si tenemos que participar tenemos que intentar ocupar todos los puestos que nos permitan que las clases trabajadoras mejoren su modo de vida y de esta manera largo caballero va a ser uno de los primeros en incorporarse a un organismo que en este caso era fundamental porque va a ser el antecedente del Ministerio de Trabajo es el Instituto de Reformas Sociales que nace en 1903 y en el cual el gobierno primero de Canalejas aunque Canalejas no es el que finalmente lo llega a poner en marcha directamente demanda la incorporación de los representantes de los trabajadores para que informen sobre todas aquellas cuestiones que son mejorables en la vida del mundo del trabajo y en las cuales el gobierno empieza poco a poco a intervenir y esto es un cambio fundamental porque hasta entonces lo que se pensaba es que el mundo del trabajo es un mundo de trabajadores y de empresarios son ellos los que tienen que discutir y el Ministerio de Trabajo por supuesto no existe y los gobiernos no tienen que intervenir para nada en estas cuestiones a partir de 1900 la línea del reformismo que Largo Caballero va a apuntalar y a trabajar por ella y dice no, los gobiernos deben intervenir en mejorar las condiciones de trabajo porque es un aspecto sustancial de la vida de las clases trabajadoras que son a fin de cuentas la mayoría de la organización social de un país aquí hay un debate importante porque algunos miembros del socialismo esta idea de la colaboración consideran que es un colaboracionismo las cosas se van a complicar mucho más cuando llega la primera guerra mundial entre otras cosas porque sucede algo que todos conocéis que es la revolución rusa en 1917 y en este momento evidentemente el socialismo sufre una fractura tremenda entre aquellos que consideran que la colaboración con los burgueses es simplemente un modo de de alguna manera prolongar la vida de los regímenes burgueses mientras que la vía correcta es la que han emprendido los soviéticos es decir, un asalto al poder de tipo revolucionario en el que no quede el más mínimo vestigio de colaboración de las fuerzas socialistas con los gobiernos burgueses aquí hay una fractura importante pero esta fractura se va a saldar de una manera bastante favorable para los que consideran que el socialismo debe continuar trabajando en las reformas que permitan la mejora progresiva de las clases trabajadoras sin renunciar a la revolución que podría llegar en el futuro 1917 es además el año de la gran huelga revolucionaria de 1917 como hemos visto antes en la cual Largo Caballero está tremendamente implicado ha cambiado radicalmente toda esta idea de la colaboración ha cambiado porque considera que en ese momento las condiciones que se dan en España no son favorables a la colaboración sino que el régimen de la restauración que ha entrado en un proceso de decadencia muy fuerte debe ser contestado de una manera mucho más vigorosa mucho más revolucionaria y se plantea la revolución de 1917 de la que después Antonio nos contará sus repercusiones aquí directamente en el barrio acaba la guerra y nuevamente se vuelve a plantear este debate el debate de los socialistas tenemos que decidir qué vamos a hacer con la reconstrucción del mundo burgués se empiezan a construir una serie de organismos que tienen la intención de de alguna manera poner el mundo del trabajo en primera línea de lo que son los intereses del mundo internacional se crea la OIT y Largo Caballero es designado representante de los trabajadores españoles para ir a Washington en la primera conferencia que se da de la OIT en el mundo como organismo dependiente de la sociedad de naciones y va a representar allí a la clase obrera española mientras hay un debate muy fuerte dentro del socialismo español porque algunos consideran que esta no es la vía correcta que no hay que apoyar a los regímenes burgueses y Largo Caballero va a ser un representante que de alguna manera presione y haga todo lo posible tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional para que el socialismo español continúe por la vía reformista ellos continúan trabajando en el instituto de reformas sociales y ni siquiera van a romper su colaboración cuando suceda algo fundamental en la historia de España que es el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 aquí las cosas son muy complejas porque el dictador Primo de Rivera decide que el movimiento obrero en España va a pasar solo por la legalidad para los socialistas mientras que la CNT es una organización que se declara ilegal que no puede defender a los cientos de miles de trabajadores que están afiliados y por supuesto es muy controvertido que los socialistas continuaran con su colaboración el adaliz de continuar con esta colaboración es Francisco Largo Caballero y aquí se produce la primera gran fractura del socialismo español porque la fractura que tiene que ver con la revolución soviética se había salgado con la salida de unos pocos disidentes que van a crear y van a formar el partido comunista de España con lo cual el partido socialista sigue con una misma línea y con una misma voz pero cuando llega 1923 aquí las cosas se complican porque las voces se dividen hay sectores del partido y sectores de la UGT sobre todo del partido en la UGT hay menos discurso porque UGT centraliza y monopoliza más el discurso ideológico de la UGT hay algunas voces que dicen que no es posible continuar con una colaboración con una dictadura que se ha denunciado desde el primer momento sobre todo teniendo en cuenta que la CNT está incapacitada por medios legales para hacer una acción legal normal estas voces las van a encabezar fundamentalmente Inalicio Prieto mientras que hay otra voz que va a también de alguna manera abrir dentro del partido una línea diferente que cuando en 1929 hasta el propio Largo Caballero considera que ya ha llegado el momento de terminar la colaboración con la dictadura piensa que hay que llevarlo más allá es la idea de Vesteiro que piensa que es una oportunidad para seguir mejorando la condición de las clases trabajadoras y que hay que continuar dando todo el soporte que se pueda para que las clases trabajadoras no pierdan todo aquello que durante un montón de años han ido consiguiendo por el trabajo de los socialistas esta es la primera línea de fractura la segunda va a llegar cuando llegue el momento de pensar que hacemos con la república y la monarquía en 1930 la dictadura de Prima del River ha terminado y lo que se plantean tanto los partidos republicanos como los partidos de izquierdas es la necesidad de que a la vez que ha caído el gobierno republicano perdón el gobierno de la dictadura que haya en el punto de la reparation